Hola, mi nombre es Mila, tengo 25 años, soy una cantautora cartagenera, también soy estudiante de producción de audio en la Universidad de los Andes y pues yo realmente lo que hago es una variedad de cosas alrededor de la música y la cultura, me gustan mucho los géneros caribeños, me gusta mucho el pop, el R&B, el funk y pues también me dedico a producir a otras personas y hacer mis propias producciones. No sé si lo recuerdan pero alrededor de los años desde el 2004 hasta más o menos el 2008 yo estuve trabajando con Caracol en el Club 10, fui reporterita, fui corresponsable de la costa, fui presentadora para la gran mayoría de sus programas, sus concursos y además estuve actuando en varios de sus episodios y los acompañé como telonera para sus giras a nivel nacional. Yo desde los 6 años descubrí que me gustaba mucho la música, que me gustaba mucho el canto, lastimosamente pues no teníamos, no tenía muchas herramientas para desarrollarlo porque en mi familia es toda de médicos, entonces a partir de eso empecé a tomar clases de técnica, de teoría musical y pues empecé a ir a concursos, empecé a participar en concursos regionales, en nacionales, de eso salté ya a Caracol, a todo lo que hice con Caracol, pero nos pareció que tenía que seguir instruyendo mucho más dentro del mundo de la música, entonces seguí estudiando muchísimo en varias instituciones en las que aprendí ya piano, empecé a tocar guitarra, empecé a tocar un poco de percusión, empecé a saber mucho más sobre la teoría de la música, llegué a estudiar en Berklee College of Music, hice o estuve un tiempo estudiando allá Contemporary Writing and Production, me devolví, estoy terminando ahora producción acá en los Andes y pues todavía sigo aprendiendo, me encanta mucho aprender sobre la música y pues estoy muy abierta a todo lo nuevo que viene saliendo. A partir de mi nombramiento, como embajadora de Caracol Escuela para la Costa Caribe, decidimos hacer este concurso que se llama Deslumbrados. Deslumbrados se trata de que ustedes participen para lograr obtener una beca del 100% para estudiar en Caracol Escuela, la nueva Academia de Caracol que está formando los nuevos actores y presentadores del país. ¿Cómo se participa? Primero que todo, este es un concurso que se va a manejar solamente en Instagram, así que tienen que estar en nuestras cuentas y lo que tienen que hacer es lo siguiente, estamos todavía en primera etapa, que son tres semanas y durante cada semana vamos a estar escogiendo a las personas que clasifican a la segunda etapa. Lo único que deben hacer es grabarse haciendo un monólogo de 30 segundos o si es presentación, una nota o un reportaje de 30 segundos, subirlo a Instagram con el hashtag DeslumbradosReality, taggeando a las cuentas de This is Mila, Diego Arbeláez y Caracol Escuela y a partir de esto nosotros vamos a ver sus presentaciones, ver sus monólogos y decidir si ustedes clasifican. Es importante que también se inscriban en el formulario que se encuentra en el perfil de This is Mila. Realmente es muy sencillo, anímense a participar, anímense a mandar sus videos, no pierdan esta gran oportunidad, visiten mi perfil para saber más sobre este nuevo reality, sobre más detalles, sobre cómo inscribirse y cualquier otra pregunta que tengan. Los episodios de este reality lo pueden ver en mi cuenta This is Mila, la cuenta de Mila, la vamos a estar pasando todos los domingos por medio de IGTVs, no se lo vayan a perder porque ahí vamos a estar avisando quiénes son los clasificados, vamos a estar dando comentarios, vamos a estar contando todo sobre el reality. Para conocer más de mí, para ver mis videos, para saber más sobre Deslumbrados, me pueden encontrar en Instagram como arroba this.is.mila o también pueden encontrar en Facebook como Mila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!